Arranca la nueva temporada de carreras de caballos en el hipódromo del mar en San Diego, California y con ella la invasión de los sombreros. Alrededor de 40.000 hombres y mujeres muestran su estilo único en el 23º Día Anual de los Sombreros de Apertura. Porte y extravagancia, original en todo tipo de sombreros, muchos de los cuales fueron diseñados y fabricados especialmente para el concurso de la primera carrera de la temporada. Cristina Stutz se pavonea con un maniquí de 7 libras y tamaño completo de la llamada bella en la cabeza. Para nosotros en San Diego realmente significa mucho sobre la tradición y mantenemos las tradiciones vivas para siempre, como el Día del Sombrero. Es un evento asombroso. Todo el mundo tiene que venir. El concurso consiste en el desfile anual del mar de cabezas floridas, plumosas y fantásticas, una tradición en el hipódromo desde 1995. El ganador podría hacerse de hasta 5.000 dólares en premios. Es una tradición para nosotras. Hemos hecho esto durante 10 o 15 años. Somos hermanas. Diseñamos los sombreros juntas. Es un evento de hermanas para nosotras y tratamos de escoger un tema. El año pasado hicimos el de 100 años del Zoológico de San Diego y ahora puedes ver lo que hicimos este año. A principios de 1900 las carreras de caballos eran el deporte de la élite y la riqueza. El uso de un sombrero icónico se convirtió en una oportunidad para mostrar su riqueza y el estatus por medio de la moda de alta costura. Los sombreros forman parte distintiva y distinguida en los derbis. Con información de la Oficina de Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.